La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Dejo que os damos a volver La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Que aquellos monedos de Jesús en el día Dejo que os damos a vivir ¿Por qué te fuiste? ¿A qué ya no sé? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y si venas a sentir ¿Y me dejaste? Na fe y al doce Con quien me fue con Leona y Señor